Música Por pensar que no volverás conmigo Quieres saber que ahora ya te desarrigo Así, sigo muriendo mi alma Y reivindicando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me hace nada Porque la vida no tengo nada sin nada Así, sigo muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en ti Que no llevo nada Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!